Muchos chicos son feos simplemente porque tienen mala piel. Entonces hoy te voy a enseñar cómo solucionar los 10 problemas más comunes de piel para que puedas tener piel perfecta. Empezando con número 1, utiliza este consejo para detener tu sudoración excesiva. Si tú sudes demasiado, especialmente cuando estás bajo estrés, entonces tú tienes una condición llamada hiperhidrosis, que simplemente significa que tus glándulas de sudor están súper activadas y la hiperhidrosis es más común en áreas como tus axilas, tus manos y tu frente. Entonces, si te quieres deshacer de todo el sudor excesivo que tiene, lo vas a hacer en tres pasos. Primero, en lugar de usar desodorantes habituales, quiero que vayas a tu farmacia y busques un antiperspirante. Estos contienen ingredientes activos que físicamente bloquean los ductos de sudor de tus axilas. En segundo lugar, vas a aplicar el antitranspirante antes de irte a acostarte ya que esto le va a dar tiempo en la noche a que pueda crear como una barrera alrededor de tu piel. Y en tercer lugar, vas a evitar alimentos y bebidas que incrementen el cortisol. Esto es como la cafeína, el chocolate o la comida picante, ya que esto va a elevar tu estrés y va a causar que sudes más. Y con tan solo tú cambiando el desodorante que usas y la comida que bebes, ya estamos sudando menos, te vas a ver mejor. Pero recuerda, todavía hay nueve problemas de piel que te pueden estar dañando tu atractividad y hoy nos vamos a deshacer de todas ellas. Te lo llevo al número dos. Haz desaparecer los poros dilatados con este ingrediente. Si tú tienes poros dilatados en tu rostro y no sabes cómo deshacerte de ellos, este consejo es para ti, bro. Si tú has probado todos los productos y nunca tienes éxito, porque no contiene el ingrediente más importante, que es el ácido silacílico. Un ingrediente comprobado científicamente a reducir el tamaño de tu poro. Ahora, el ácido silacílico lo puedes comprar independiente, pero a mí me encanta usarlo en combinación con productos que uso todos los días. Así nunca se me olvida usarlo. Como mi lavado facial. Por ejemplo, mi lavado facial, que es de Geology, contiene 2% de ácido silacílico. Entonces, como siempre me tengo que lavar el rostro todos los días, sé que estoy usando ese ácido y esto reduce el tamaño de mis poros. Y para usarlo es simple. Tomo un poco de lavado facial y me lo empiezo a frotar en mi rostro de una forma circular, pero me muevo hacia arriba. Nunca te apliques productos de piel y nunca jales tu piel hacia abajo. Tu piel siempre está peleando contra la gravedad. Si tú jales tu piel hacia abajo, le vas a dar más arrugas que no deseas. Tienes que pelear contra la gravedad y ayudarla como que se levante más. Cuando te lo apliques, aplícale hacia arriba. Y este silacílico va a penetrar los poros para ayudar a reducirlos por mientras que estás lavando tu piel. Como mencioné, este lavado facial que uso es de una compañía que se llama Geology y ya viene con el silacílico ácido. Número 3. Estos 3 ingredientes van a eliminar todas tus espinillas blancas. Estos 3 ingredientes están científicamente demostrados al deshacerte de todos tus puntos blancos. El primero es el peróxido de benziolo. Este ingrediente es muy eficaz porque se absorbe en la piel y disuelve toda la suciedad que está dentro del poro que se termina convirtiendo en esas espinillas blancas. En segundo lugar es el ácido silacílico. Que a este punto, huichatas, te lo he dicho tantas veces que si no tienes ácido silacílico, estás danando tu rostro porque quieres. Este ingrediente es especialmente bueno para personas con piel grasosa porque penetra la piel y previene la suciedad. Un estudio de ScienceDirect encontró que el aumento necesario de silacílico solo es 2%, que es exactamente lo que he hallado en mi lavado facial. Como te digo, esto viene de geology. En tercer lugar, están los retinoides, que ayudan a regular la piel muerta y la regeneración de nueva piel, que es específicamente importante para evitar que esto tape tus poros y se conviertan en esas espinillas. Si quieres retinoides, la mejor cosa es hallar una crema hidratadora. La que yo uso es una crema de noche, que viene de geology también. Y me encanta porque me la aplico en la noche y por mientras que duerme, la retinoide está como regenerando la piel y te levantas con piel. Excelente. 4. Utiliza esta herramienta para eliminar tus puntos negros. Ves que cuando uno tiene punto negro, uno hace una de dos cosas. O lo ignoras y te lo tratas de sacar con tus dedos. Ambas son mala solución. En su lugar, vas a querer utilizar un extractor de puntos negros que lo puedes encontrar en Amazon y son súper atenibles. No son caros para nada. Para usarlo, lo vas a encender y apretar suavemente contra el punto negro entre el extractor y un pañuelo. Este extractor va a facilitar la eliminación de estos puntos negros y va a hacer dos cosas. Vas a prevenir a no dañar tu piel porque no estás usando tus dedos y también no vas a transferir o expandir la bacteria porque estás usando el extractor de una forma higiénica. Número 5. Sigue estas dos reglas para deshacerte de tu rosacea. La rosacea es una afección a tu piel muy común que muchas personas ni saben que tiene. Aparece como un enrejocimiento intenso en tu frente, nariz o tu mandíbula. Y a veces viene con protuberencias parecidas como al acné. Ahora, si quieres tratar la rosacea, tienes que concentrarte en dos cosas. Primero, tienes que evitar cualquier desencadenante de rosacea, que incluye el calor, el estrés, el ejercicio intenso, el alcohol, las comidas picantes y las bebidas calientes con cafeína. En segundo lugar, quiero que uses productos específicamente diseñados para piel sensibles. Esto quiere decir lavados más suaves o cremas hidratadoras que sean más sensibles. Es por eso que me encanta tanto Geology a mí, porque la marca Geology, en mi opinión, es una de las mejores marcas para cuidado de piel que hay en el mercado. Y honestamente, no solo es mi opinión, ellos han ganado premios de varias publicaciones como la mejor marca de piel para hombres, porque ellos no solo se enfocan en un producto para todas las personas. Más bien, si tú cliques en el link que está ahí abajo, tú puedes tomar el quiz de ellos, a donde ellos te van a hacer una serie de preguntas para ver qué tipo de piel tienes, cuáles son tus problemas y después te van a recomendar qué productos deberías de usar dependiendo de tu estilo de piel. Y esa es la razón por la cual tantos hombres no tienen éxito con sus rutinas de piel, porque nunca han usado productos diseñados para ello. Y quieres empezar a usar productos para ti, quiero que chequees Geology. Geology, también te voy a dejar un descuento de 70%. No solo vas a tener productos para tus problemas, pero los vas a tener al precio más barato que vas a hallar en cualquier mercado y son los mejores productos que vas a hallar. So, si quieres chequear Geology, te voy a dejar el link ahí abajo, toma ese quiz y usa el código y te prometo, después de 30 días, tu piel se va a ver diferente. Número 6. Deja de cometer estos errores para prevenir pelos encarnados. Si a ti constantemente te salen pelos encarnados, es porque estás usando la navaja incorrecta o no la estás usando correctamente. Entonces, estas son las técnicas que quiero que uses. Primero, cuando escojas tu navaja, escoja una navaja que solo tenga una o dos hojas de afeitar. Estas navajas que tienen 5, 6 o más, causan mucha irritación a tu piel. Segundo lugar, quiero que afeites siempre en la dirección que tu pelo crece. Nunca afeites contra el crecimiento de tu pelo. Quiero que exfolies tu piel antes y después de haberte afeitado. Termina aplicándote un paño mojado con agua helada en tu rostro para remover cualquier tipo de irritación. Ok, a este punto hemos perfeccionado tu piel. Nos hemos deshecho del sudor de tu piel, de los granillos, de los poros grandes, de los puntos negros y ahora hasta del pelo encarnado. Pero muchachos, si realmente quieres tener piel perfecta, todavía tenemos que deshacernos del acné, de la piel aceitosa y de mucho más. Número 7. Utiliza estos pasos para prevenir las arrugas. Las líneas de la sonrisa y las líneas bajos de tus ojos son los primeros ciclos de envejecimiento que te arruinan tu apariencia. Así es como los vas a evitar. Primero, necesito que empieces a aplicarte protector de sol. El protector de sol lo tienes que aplicártelo todos los días hasta los días que están oscuros o que parece que va a llover. Y necesitas que sea uno que tenga una protección de alrededor de 30 SPF. En segundo lugar, quiero que uses una crema que contenga retinol. Esto ya te lo mencioné, pero estas cremas, tú puedes dormir con ellas en la noche y cuando duermes, el retinol está trabajando para rejuvenecer tu piel para que se mire nueva, rellenando esas arrugas pequeñas en tu rostro. Número 8. Utiliza este truco para deshacerse de piel grasosa. Para este truco no necesitas ningún producto sofisticado o caro para deshacerse de piel grasosa. Más bien, es súper más simple que eso. Ya si estás en casa o estás con amigos, estás en una cita, toma un pañuelo de papel o un trozo de papel higiénico y solo te lo vas a frotar ligeramente en la zona T. Es la zona problemática donde se produce más aceite, que es tu frente y la área del medio de tu rostro. Te vas a frotar este pañuelo y vas a ver que tu piel se va a ver perfecta después. Es así de fácil y no cuesta nada. Número 9. Trata tu piel seca con babosas. Si tú tienes la piel seca o escamosa, necesitas comenzar a hacer este ejercicio. El mejor producto para hacer este proceso que le llaman slugging en inglés es la vaselina. El uso de vaselina en piel seca es algo que yo he estado haciendo desde adolescente y hasta hoy en día no he hallado ningún producto mejor que esto. Es tan bueno que este dermatólogo os lo recomienda. Ayuda a hidratar la piel, a sellar la humedad y hacer que la piel brille. Entonces, así es como debes aplicarlo. Agarra un poco de vaselina en tus dedos. Luego la vas a aplicar ligeramente en la superficie de tu rostro hasta crear toda una capa en tu rostro. Lo que vas a notar inmediatamente es que tu piel se va a ver radiante y saludable y se va a sentir hidratada. Número 10. Utiliza este suplemento para deshacerte del herpes labial. Muchachos, el herpes labial es una forma de herpes oral que entre 50 y 90% de la población latina. Si no te deshustes, tú probablemente ya lo has tenido. Pero para prevenirlo, lo que deberías de hacer es usar un protector solar. Puedes usar el mismo protector solar que usas en tu piel, en tus labios, antes de salir. O si quieres usar uno más específico, te puedes comprar un balsamo labial que tenga protector de solar. Pero si ya lo tienes, el suplemento que debes de tomar es un suplemento que engiva la absorción de arginina. Que este es el aminoácido esencial que la herpes necesita para multiplicarse. Ahora, el mejor suplemento para esto es la alicina. La puedes conseguir en Amazon. Yo te recomiendo tomar todos los días entre 1000 y 2000 miligramos. Lo que vas a notar es que el herpes se te va a ir 3 veces más rápido en cuanto empieces a tomar este suplemento. Pero ahora muchachos, ya tienes todo lo que necesitas para deshacerte de los 10 problemas más grandes de tu piel. Para que siempre te mires atractivo.